que tal gente hoy os presento mi equipo de competitivo llevo ya un montón de tiempo con este proyecto en la cabeza he decidido crear un equipo de Fortnite va a ser tanto de Fortnite como el COD así que la gente que quiera entrar al team voy a poner unos requisitos que estarán en la descripción igualmente yo los voy a decir ahora que son estar en Liga de Campeones si o si es obligatorio no voy a matizar tanto como muchos equipos piden no pido mucho lo único que pido es gente seria gente que no sea tóxica y que sean mayores de 15 años tanto creadores de contenido da igual si es chica o chico es lo único que quiero chavales deciros que presento mi team que es el CS4 que ese va a ser mi equipo de Fortnite así que agradecería que me diesen mucho apoyo tanto para los competidores que van a ser algunos que otros chavales que ya tengo ya en mente tanto como Ryzen y como de Jose que ya sabéis mucha gente que Jose ha jugado siempre conmigo es jugador muy otaku así que él va a ser el líder principal del equipo líder principal estoy hablando como líder de equipo vale ya sabéis que el dueño soy yo y nada cualquier cosa que él quiera hacer o tal me va a tener que comunicar a mí siempre estará hablando al tanto y como digo las personas que quieran adentrar pues muy sencillo gente me tenéis que hablar tanto por mis redes sociales que van a estar en la descripción de este vídeo Twitter o Instagram vale así que yo igualmente ya tengo y la gente que quiera ser creador de contenido que también vale por Instagram y por Twitter vale que estarán en la descripción tanto creadores de contenido y creadoras de contenido vale yo no voy a... a mí me digo que sea chica o chico mientras tanto sea un apoyo así que vamos a ir creciendo con esta pequeña familia y nada por aquí estamos viendo unas pequeñas jugaditas de un jugador principal que es Jose que la verdad que el chaval juega de lujo y nada gente deciros que la gente que quiera entrar al team ya sabe muy sencillito van a tener que subir un vídeo a su canal o a su Instagram lo que sea un pequeño vídeo de presentación y decirme que por qué razón quieren de entrar al team vale yo os voy a poner un hashtag que será hashtag ediseus que será ediseus así tal cual como estoy escuchando ediseus vale da igual que ese mayúsculo o minúscula vale hashtag ediseus tal cual nombre del team y nada gente espero que me apoyéis montón con con este pequeño proyecto y os dejo por aquí con unos pequeños clics de uno de los jugadores como os digo que es Jose principal y alguna que otra partidilla mía también bueno clics mío de haberme sacado alguna en alguna partida así que gente os espero a toda la gente que quiera entrar al team pues que serán bienvenidos a todos yo os he dicho que sean mayores de 15 años por favor y que no quiero gente tóxica es lo único que pido así que este equipo va a ser tanto para competir y tanto para divertirnos y hacer partidas privadas y esas cositas así que gente espero que os haya gustado el vídeo de información y espero vuestro apoyo con el tema del team así que nos vemos en un próximo vídeo y un próximo directo a perdón y disculpar porque no he podido subir vídeos no he podido hacer directos durante ya casi tres semanas creo por temas de laboral y nada me ha dado tiempo a subir este pequeño vídeo así que os dejo por aquí con unos pequeños clic así que ya vale dejar un like compartir el vídeo y recordar hasta ediseus vale hasta ediseus para poder yo ver vuestros vídeos tanto sea en youtube o en cualquier otra plataforma vale estaré pendiente de twitter y de instagram vale me podías enviar también el vídeo por instagram o subir a vuestro canal de youtube así que gente nos vemos en un próximo vídeo así que adiós y espero vuestro apoyo o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!